En las áridas regiones de la América del Norte Se agarraron a balazos policías y ladrones Tomix, Bullion, Billboy, Timacón Habían robado la hacienda del papá de la muchacha Burlaron a los cherifes que andaban de mala racha Más llegaron los muchachos y a todos dieron peleas Como se creían muy machos empezó la balazera Tomix, Bullion, Billboy, Timacón No duraron los ladrones ni dos horas de balazón Con tamaños pistolones les ganaron los muchachos Tomix, Bullion, Billboy, Timacón Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera Y allí en una encrucijada perdió hasta la cartuchera Y el muchacho más sabroso también tiró su pistola Y peleando a mano limpia le pegó hasta por la cola Tomix, Bullion, Billboy, Timacón El que dirigió la cinta dejó problemas pendientes Con quien se quedó la chica si eran cuatro pretendientes Tomix, Bullion, Billboy, Timacón Sin embargo en la pantalla la película la cuenta De dos horas de matralla y hasta el cine que revienta Ya con esta me despido dando un dato muy curioso Que duraron los balazos de las seis hasta las ocho Tomix, Bullion, Billboy, Timacón Tomix, Bullion, Billboy, Timacón ¡Gracias!